¡Ya va, ya va! ¿Quién es? Si es un ladrón, le digo que esta casa está conectada con la central de alarmas. ¿Usted no vio la figura de un guardia de perfil que hay en un cartelito? ¿No le da miedo eso? ¡Pero a mí, Sole, soy yo, Leticia! ¿Leticia sos vos? Sí. ¿Pero cómo sé que sos vos y no es alguien que se quiere hacer pasar por vos para engañarme? A ver, ¿qué fuimos a ver el último fin de semana al cine? ¡Tan triste! No me hagas acordar, mirá. Ay, Leticia, no lo digas tan deprimida. Bien que te gustó. Si yo vi que llorabas y todo. Sí, lloraba, lloraba, pero no de la emoción precisamente. Dale, abrime. Bueno, tenés que tener un poquito de paciencia, Leticia. ¿Vos sabés que yo tengo cinco cerraduras, que tengo las dos cadenas? Estoy pensando... Mirá, tenía una cadena abierta. Podía haber entrado alguien. Estoy pensando en poner un revistero ahí con unos diarios y unas revistas para que la gente que llega espere que yo... ¡Entra rápido! ¡Ah, ajá, ajá! Por fin te ves esa cara de mosquita muerta, ¿eh? Mirá que había sido pifina vos. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo? No, 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 no soy loca. ¿Qué es esto? ¿Sabés qué es esto? ¿Eh? ¿Esto qué es? No sé, parece como una valijita chiquitita. No, señor. Es un portalápices. Pero no, esto es una notebook. Es una computadora portátil. ¿Lo non-goo? ¿Ve a la línea de teléfono? Sentate. ¿Non-goo? Acá podemos... ¡Not-book! Non-book. Acá podemos, mirá, hacemos así, entramos en el internet y podemos visitar ciertas páginas. Qué difícil que es eso, te digo, ¿eh? Vos sabés que yo no entiendo nada de eso. Es más, hasta que yo llegue a la computadora, ¿sabés el tiempo que va a pasar? Ahora me parece que me quiero comprar un proyector de diapositivas, a ver si puedo ver las imágenes que saqué en aquel verano en Tandil en el año 74. Pero, ¿qué cosa? ¿Cómo te seguís haciendo la gila, eh? ¿Qué pasa si yo tecleo www.morochasinfartantes.com? Ay, ¿sabés qué pasa? Me parece que voy a desenchufar la heladera por si hay algún cortocircuito general en toda la casa. No, 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 cobarde, no, Ulia. Siéntate ahí. Mirá, ya entré a la página, ahora tecleo a Mateor. ¿A Mateor? ¿Y quién aparece? ¿Qué? No puede ser, Leticia. Soy yo. Así es, mirá, te amplío, te amplío, te amplío, te amplío. No, 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 no me amplíes tanto, ¿no? Estoy totalmente desnuda, Leticia. Ahí debe haber una equivocación. Alguien ha hecho algo raro con esa foto. ¿Quién me sacó esa foto? La única foto donde yo estoy desnuda es una foto que yo tengo de cuando era un bebé. Leticia, no puedo ser yo. ¿Te puedo hacer una preguntita entre nosotras? ¿Qué? Decime, ¿cuánto te pagaron por este material? Porque si hay guita, viste, yo me pongo en bola, te hago lo que quieras. ¿Qué estás diciendo, Leticia? ¿Cómo podés ser así? Ese cuerpo no es mío, Leticia. No, mirá los pechos que tienes. Y yo pongo nada más que soja. Mirá, no tengo nada. La cara, la cara por ahí es mía. Me parece que esa cara es de unas fotos que me sacaron cuando yo me anoté para hacer el curso de alta costura que dictaba María Fernanda Cartier en el círculo femenino que dirigía Ana María Cachito, ahí en la calle Córdoba. Para mí que se quedaron con los negativos y alguien hizo algo raro con esas fotos, Leticia. No inventes, no inventes historias, querés. Dejate de hablar pavadas. Esa es tu cara, ese es tu cuerpo. Lo que pasa es que siempre vestidita así con negro lo vas disimulando. ¿Y quiere decir que estas fotos se están dando vueltas por todo el universo ahora? Sí, sí, sí. Pero no soy yo, porque me tendría que haber salido en la nalga un lunar muy grande que yo tengo acá en la nalga izquierda. No, en la derecha, en la derecha. ¿Es la derecha o la izquierda? Ah, espera, espera, espera. No, 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 pelé esa nalga. Yo abro, yo abro, pará. No, pero hay que tener cuidado. ¿Quién es? El portero. Es el portero. ¿Cómo sé yo que es el portero y no es alguien que se hace pasar? Abríle, abríle. ¿Cómo sé que es el portero? Soy yo, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le traigo las expensas de este mes. Mire que hay un par de detalles que le quiero informar. Está bien, ¿interrumpo algo? No, no, no. Bueno, sí, de alguna manera. ¿Sabe qué? Que le estaba mostrando la cola a mi amiga. Ah, entiendo. Sí, pero igualmente, ¿qué cosa entiende? No, 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 voy comprendiendo lo que pasa. Igualmente nos viene al pelo, ¿eh? Porque yo le quería hacer una pregunta. Dígame, mire ahí. Dígame una cosa. En el notebook. En el notebook. Ese binón infernal que está ahí en la pantallita. Dígame, si no es ella. No, no. Sí, es espectacular. No, no sé. ¡Qué lomo, nena! No, no, no. Y a vos, pibas, te felicito por la novia que tenés, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Yo la voy a dejar ahora con sus cosas tan lejos. No, yo... Yo sabés que él estaba mostrando. Yo la dejo... Sí, no, no muestro, no muestro. Yo la dejo con las cosas de ustedes. Cualquier cosita, si necesitan ayuda o algo, me avisan. ¿Eh? Hasta luego. ¿Qué es eso? 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 Es que es como... Nos guiñaba el ojo. ¿Qué cosita? ¿Vos sabés que ese hombre es raro? Yo nunca le entiendo. Cada vez que viene acá hay que decir una cosa rara. Bueno, eso... Terminemos con esto de una vez. ¿La voy a desenchufar? La voy a desenchufar. Ay, me das una tranquilidad, la verdad, te digo. Y me la voy a llevar. ¿Qué dijo? ¿Al final te muestro la cola o no te muestro la cola? ¿Para qué, nena? ¿Me vas a mostrar la cola? Esa cola ya la vio todo el mundo por la internet. ¿No la vio? Sí, eso sí. Seguí practicando, nena, porque vos vas a ser la nueva Pamela Anderson del siglo que viene. Ábrime, me voy tipo veigo. Apurate, que puede entrar alguien. Yo no la entiendo, Leticia. Me trae este y el otro hombre que siempre viene y no sé qué comenta. Ah, yo de todos modos voy a comunicarle porque estas cosas hay que decírselas a la policía. Espero encontrar... Espero encontrar a alguien y que no me dé ocupado porque dicen que hay una gente tan desesperada porque le roban la... Hola, ¿la comisaría? Sí, me reconoció la voz. Soy Soledad, Soledad Dolores Solari. No, tienen que ayudarme. ¿Saben por qué? Estoy en internet. No, estoy totalmente desnuda en internet. ¿Cómo que quiere la dirección? W, W, W. No, no, no la sé la dirección, la verdad. No, pero yo no soy la de las fotos, ¿eh? Alguien hizo algo raro. Es mi cara, pero no es mi cuerpo. No, no es mi cuerpo. No, yo no tengo tantos pechos. Tanto de arriba, ¿eh? No, mi amiga me quiso ver la cola recién. ¿Me mandan el patrullero? Hola. Hola. Y me colgó. No, que me cuelgue no me molesta, pero que me diga pelotuda. ¿Por qué? No hay nada que hacer. En este país no hay seguridad. No hay seguridad. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¡Gracias!